Aunque esto de ser opositor o no, muchos dicen, bueno, la primera es solo de un sector de la oposición. Sin embargo, parece que todos coinciden en este punto, Julio, en cuanto al camino electoral. Ya no se escucha nadie diciendo, no, no hay que votar, el régimen no vale la pena ir a votar. Pero por otro lado, vemos la radicalización de los discursos, tanto del sector oficial, que quieren quedarse para siempre, eternamente y para siempre, como dice el cántico cristiano, contradiciendo incluso lo que pensaba Bolívar acerca de eso de la permanencia en el poder, bueno, eso es otro análisis. Y por otro lado, la oposición también quiere ir hasta el final, cueste lo que cueste, o un sector. ¿Qué opina de esta radicalización y el camino electoral como ruta, nuevamente? Sí, dos consideraciones. La primera es que desde el año 2021 la oposición volvió al camino de la ruta electoral a partir de la celebración de las elecciones regionales y locales de ese año. Les costó tomar la decisión, pero la tomaron después de años estigmatizando el camino electoral y promoviendo la abstención, el boicot, la desconfianza en el sistema electoral por más razones y argumentos suficientes como para desconfiar en el sistema electoral. Pero con ese mismo se han ganado elecciones. ¿Y el chavismo alimentaba su discurso con ese argumento? Por supuesto. No quisieron ir nunca a elecciones y tal, y ahora sí. Por supuesto, porque al final al chavismo le conviene la no participación por parte de la oposición y le da suficientes elementos a la oposición para que haga una bandera y haga un discurso de no participar y de no acudir y de no concurrir a los procesos electorales. Eso por una parte. Y por la otra, lo que tú mencionas, que es una preocupación que comparto en torno a la radicalización de los discursos en las últimas semanas o en los últimos meses. Se había intentado o se sigue intentando promover el diálogo y la negociación como elemento fundamental de la política, que por muchos años se nos hizo extraño, pero que es necesario más que nunca ahora, porque el país está esperando un gran acuerdo nacional de convivencia y sobre todo con resultado en el orden social, pero también en el orden político. Y entonces vemos que desde el gobierno algunos sectores radicales promueven un discurso que busca desmoralizar, que busca desmotivar a la población, diciendo nosotros no nos vamos bajo ninguna circunstancia y bajo ningún supuesto de hecho. Señora, aquí hay una constitución que usted tiene que cumplir y que usted no se puede pasar por la cara. Y tiene que entender que hay unas instituciones, por maltrechas que estén, que deben hacer cumplir esa constitución. Y hay una ciudadanía que debe defender lo que la constitución establece. Punto. Es decir, el como sea no existe. Así como tampoco existe el hasta el final. Y sobre todo cuando la popularidad no le favorece, creo que en eso coincide el país. Absolutamente. Así como tampoco existe el hasta el final. El hasta el final, al día de hoy, yo ahora tiendo a hacer una analogía con respecto al bendito hasta el final de que es lo que los abogados entendemos por conceptos jurídicos indeterminados. Pero los sociólogos lo entienden por significantes vacíos o flotantes. Es decir, unas cosas cuya conceptualización es abstracta, es vacía, es por decirlo menos ambigua. Y que entonces abrimos paso a dar esa serie de mensajes que al final caben en la interpretación de quien lo escucha. Y lo que buscan es movilizar o darle fuerza a la emocionalidad por encima de la racionalidad. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado y la sociedad tiene que tener mucho cuidado con estas consignas de un lado y de otro que lo que buscan es radicalizar aún más el ambiente y en el caso particular de la oposición, llevar nuevamente al país a una deriva desconocida. Es decir, a una salida que no es tal, porque al final nos conduce a una calle ciega que es ciega porque no tiene salida. Entonces, aquello de hasta el final... Y ojo con generar expectativas nuevamente en la población y viene nuevamente la decepción. Que se traducen en frustraciones de las cuales esta población no ha terminado de recuperarse. Porque esto pareciera... Esta consigna, Seiri, y ya sé que vamos a las preguntas de la audiencia que me interesa mucho. Pareciera que esta cuestión de hasta el final es la reedición de episodios del pasado, de la salida, del TIAR, de la Convención de Palermo, del Internet, un montón de cosas que al final desafortunadamente para el país no trajeron ningún resultado, sino mayor frustración. Y creo que ya lleva el momento de pisar tierra, entender el contexto y asumir que el camino tiene que ser por la vía de la institucionalidad, por la vía del voto, que es la única herramienta que tenemos los civiles, para poder participar y decidir en los asuntos públicos. Comentarios de la audiencia. Francis nos ayuda a ver qué opina nuestro público hasta ahora. Señor Cellini, buenos días. Comparto con usted algunas de las preguntas de nuestros televidentes a través de Twitter. Luis Carlos Angulo escribe, buenos días, al invitado. ¿Qué pasaría si sale un candidato inhabilitado en las primarias y el candidato independiente que va a surgir por consenso tiene mayor aceptación? ¿Debe ir hasta el final o deben demostrar madurez y humildad? Su respuesta, por favor. Mira, la candidatura surgida en la elección primaria, que muy probablemente será una candidatura que al día de hoy esta persona se encuentra inhabilitada, tiene que entender que tiene que haber grandeza. Es decir, eso no implica renunciar al reclamo legítimo de sus derechos. Es decir, creo que tiene que reclamarse de forma permanente y por las vías conducentes la necesidad de que estas inhabilitaciones sean levantadas. Es decir, la oposición no puede renunciar al reclamo de sus derechos, pero eso no implica que el reclamo de sus derechos esté por encima del interés nacional. Si llegado el momento en el que tenga que proceder a inscribirse en las candidaturas, esta persona se encuentra aún inhabilitada, por cierto, con lo cual no estamos de acuerdo con lo que consideramos una arbitrariedad por parte de las instituciones del Estado que han inhabilitado a estas figuras de oposición, bueno, tendrá que tomar una decisión que implique grandeza, que implique desprendimiento, sentido de Estado, y no nuevamente irnos hacia o pretender llevar a la población hacia un escenario de boicot electoral y de no participación. Daniel Ramírez escribe, es importante destacar que hubo candidatos que obstaculizaron la realización de primarias dirigidas por el CNE. Echen el cuento completo, le dice, el consenso es el camino, pero en ese sector no hay humildad para ello. ¿Su respuesta? Yo defiendo la primaria como un mecanismo para que la gente pueda participar en la toma de decisiones de un sector político. Y creo que es el elemento más democrático para que un grupo de partidos políticos se pongan de acuerdo en torno a una candidatura. También defendí la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral diera asistencia técnica, lo cual es su trabajo, a esta expresión legítima y pacífica de un grupo de la población venezolana y desafortunadamente eso no pasó así. El consenso, que es una vía también legítima, pero que de alguna forma amputa a la gente la posibilidad de participar, hoy no veo las condiciones para que se produzca el consenso. Es posible que la urgencia en un momento determinado pueda llevar a tomar esa decisión, pero en este momento no están dadas las condiciones para un consenso porque la oposición está erosionada. Manuel Salinas escribe, El gobierno le tiene tanto miedo al proceso de primarias que no sería de extrañar tratar a desabotearla utilizando al TSJ con una sentencia violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos a elegir a través del voto su comentario breve, por favor. Sí, lo decía hace un momento, es muy difícil lograr una argumentación para darle sentido a la sentencia que pudiera negar, anular la primaria. Sin embargo, este es el país de lo posible, particularmente el Poder Judicial nos ha mostrado a lo largo de los años que es posible tomar cualquier tipo de decisiones, así no existe argumentación jurídica para ello. Pero bueno, esperemos que el gobierno no siga insistiendo en obstaculizar un proceso pacífico, constitucional y absolutamente plural que plantea un sector de la población. Eso es lo que todos tenemos que defender como ciudadanos, la participación de la gente en una herramienta que no está en contra ni de la institucionalidad ni de la ilegalidad. Abogado, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle su análisis acerca del comportamiento del gobierno frente a esto. Hemos analizado lo que está haciendo la oposición y un poco lo que ha hecho el gobierno, pero en profundidad, ¿está desesperado el gobierno por la primaria? ¿No le interesa tanto por qué atacan, por ejemplo, tanto a María Corina? Vemos casi que todos los días declara Diosdado y los dirigentes y atacan casi que únicamente a María Corina. Entonces, deja mucho que pensar, da la impresión que no les gusta mucho esa candidatura. El discurso de María Corina cala porque hay un país descontento, muy descontento, porque los servicios públicos no funcionan, porque la situación económica es complicada. Es decir, por la situación país que conocemos, hay una población que está muy descontenta. Y obviamente los discursos radicales por irresponsables, que sean en muchos de sus planteamientos, calan. Y por eso, entonces, desde el gobierno lo que se busca es promover que esas figuras de alguna forma no tengan posibilidades de éxito. En algunos momentos les conviene que esas figuras que promueven escenarios de abstención, de no participación, que es lo que a ellos les interesa, los promueven. Pero al final el gobierno sabe que va a hacer todo lo posible utilizando los medios que tengan que utilizar para que figuras como María Corina no puedan lograr.